En el día de la salud mental, justamente de esa tan importancia o esas importancias que tiene, que cuidemos nuestra mente, que cuidemos nuestro bienestar y que todo realmente vaya acorde a una salud mental positiva. Por eso vamos a saludar hasta ahora a Karen Acero, ella es la representante legal de la IPS Salud Mental Integral, familias fuertes y seguras. Karen, buenos días y bienvenida a Marandúa. Laura, ¿cómo está? Ollentes de Marandúa, muy buenos días para todos. Pues Karen, hablemos de por qué es importante que todos sepamos y entendamos de qué va la salud mental. Bueno, recordemos que nuestra salud mental se sintomatiza en la parte física, así que si nosotros tenemos un bienestar emocional tendremos y gozaremos de una salud física excelente y en óptimas condiciones, entonces por eso es muy importante. Sí señora, ¿por qué es importante para todos? Es decir, la importancia de que así como las mujeres que se quedan en la casa, como los hombres que salen a trabajar, como los jóvenes que están en este caso en los colegios, todos necesitamos hablar y entender de nuestra salud mental. ¿Por qué? Bueno, recordemos que nuestra salud mental se debe cuidar desde la parte familiar, en nuestros pensamientos, en la manera correcta en cómo nosotros educamos a nuestros hijos, en la seguridad que nosotros le podemos brindar a nuestros jóvenes, que sabemos que son muchachos que están formando su parte emocional y que pues que a veces tienen, digamos, dudas, inconvenientes frente a lo que les está pasando, frente a pronto procesos de ansiedad que pueden presentar por el tema del estudio, por el tema de las obligaciones, por el tema de pronto de aquellos padres que trabajamos todos los días y que a veces no tenemos el tiempo para escucharlos. Entonces, eso sería frente a nuestros jóvenes, frente a nuestras amas de casa o las personas que viven en su casa diariamente, es muy importante también cuidar su salud mental porque a veces pues nosotros solamente nos centramos a los quehaceres del hogar, pero no, digamos, no compartimos con nuestros amigos, no hacemos ejercicio, no comemos de manera saludable y todo esto ayuda a que nuestra salud mental se desestabilice. Con nuestros niños, nuestros niños hay que cuidarles todo lo que se forma de 0 a 5 años porque es donde nosotros estamos creando los pensamientos, las emociones de ellos. Los niños de 0 a 5 años deben tener un cuidado especial en lo que se les dice, en lo que se les hace, en la manera en que nosotros también como padres los educamos porque todo eso se va a ver reflejado en la salud mental de ellos más adelante y en los mecanismos de afrontamiento que ellos vayan a crear para su vida diaria y para su futuro. Los hombres, los hombres a veces nosotros pensamos que porque trabajan a diario, porque son los jefes del hogar, no necesitan gozar de una salud mental y al contrario, ellos también necesitan tener momentos de esparcimiento, también necesitan hacer ejercicio, comer de manera saludable, descansar bien. ¿Por qué? Porque nuestros hombres a veces están descuidando su parte de salud mental y están siendo victimizados también por las mujeres en la manera en que se tratan, en la manera en que de pronto las mujeres se comportan con ellos, hay que subir el autoestima, hay que cuidar lo que están pensando, sus pensamientos, cómo viven en sus momentos en pareja. La familia también tiene momentos difíciles en temas de salud mental, en temas de pareja. Hay que también empezar a generar momentos, digamos, de esparcimiento, de diálogo entre las familias para evitar que nuestra salud mental a futuro se vea afectada. Hablando de, cuando hablamos de salud mental, la mayoría pensamos o nos llevamos a pensar ay, no, es que este tiene problemas ya muy graves o se quiere suicidar, ¿no?, que es lo que siempre relacionamos con salud mental, pero la salud mental últimamente se ha visto también muy afectada con un estrés, el estrés que se nos ha vuelto como un hábito en nuestro día, que desde la pandemia ha tomado cada vez más y más importancia y que parece que nos estamos acostumbrando a vivir estresados, desde allí comienza esa salud mental. Sí, sí, Laura, la verdad es que después de la pandemia todos estamos sufriendo del post-COVID que nos genera estrés, ansiedad y depresión, ¿sí? Hay que empezar a manejar esto, hay que empezar a cuidarlo, ¿cómo podemos prevenirlo? Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Lo que yo les digo, y estas pautas son muy importantes para todos, es el manejo de las emociones, ¿sí? Cómo manejo lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, ¿sí? Y lo que yo estoy diciéndole a la persona que está al lado mío, ¿sí? El ejercicio, el ejercicio es muy importante para nuestra salud emocional, ¿sí? El ejercicio nos libera, el ejercicio nos da herramientas para nosotros día a día poder manejar nuestras emociones, comer saludable, descansar bien. Nosotros a veces por el trabajo, por muchas cosas, no dormimos bien, no descansamos lo suficiente y creemos que el dormir cuatro o cinco horas está bien. Nosotros debemos dormir mínimo ocho horas. Nosotros debemos ser empáticos con los demás. Como dice Laura, a veces nosotros nos fijamos solamente en nosotros y no somos capaces de ayudar al que está al lado, de empatizar, de saber, bueno, ¿qué tiene mi compañero? ¿De qué manera puedo ayudarlo? Si está en una situación de riesgo, ¿yo qué debo hacer? Entonces, estos mecanismos de afrontamiento en situaciones de riesgo con las personas que están alrededor, también es muy importante fortalecerlos para poder saber cómo les ayudamos. ¿Cómo sé que yo tengo estrés? Por ejemplo, entonces, yo tengo un dolor de cabeza, yo tengo tensión muscular, a mí me duele el pecho, me fatigo con frecuencia. Esas son situaciones que nosotros debemos detectar para saber que tenemos estrés, ¿sí? Karen, yo le iba a preguntar respecto a ese tema de cómo identificar como esos indicadores de que yo requiero ir al psicólogo para atender mi salud mental, pero el tema de consulta se da más por voluntad propia, es decir, la misma persona identifica, considera que cree, necesita visitar al psicólogo para atender su tema o es un familiar. Los casos se dan más porque lo llevan a un familiar o por voluntad propia. Mire que la mayoría de las personas llegan por voluntad propia porque ellos mismos ya dicen yo no me aguanto, yo no me soporto, me siento perseguido, me siento ansioso, siento ganas de salir corriendo, no quiero trabajar, hoy no me quiero levantar, quiero dormir. Entonces, ya yo sé que eso no es normal en mí y debo buscar ayuda. Entonces, la verdad, los pacientes han llegado solos. En algunos casos, pues, algún familiar, pero porque, digamos, son menores de edad o son adultos mayores y, pues, el familiar detecta que algo está mal en su salud mental y los lleva a la IPS. Sí, ¿cuántos de esos casos, Karen, tienen que ver con el tema del suicidio? A propósito de la situación que hoy estaba reportando también el Ejército Nacional y es que la fuerza pública, estos hombres que prestan su servicio, que están alejados de sus familias, de sus seres queridos, también tienen una presión muy importante en materia de salud mental. Sí, sí, Laura. Este tema del estrés ha cogido mucha fuerza y de la ansiedad y la depresión y ha hecho que muchas personas intenten quitarse la vida. Entonces, sí, tenemos casos de suicidio, como ya lo hemos visto acá en el departamento. En nuestras fuerzas militares es un tema, digamos, muy complejo porque ellos están alejados de sus familias, ellos prácticamente nunca ven nacer sus hijos, no están en reuniones familiares, están en un estado, digamos, internos, en lugares muy alejados. Entonces, digamos que ellos deberían en este momento promover y trabajar fuertemente en el tema de la salud mental como promoción para evitar casos a futuro, como lo que está pasando, ¿sí? Para fortalecer los mecanismos de afrontamiento en las situaciones que ellos manejan internamente. Sí, señora. El tema del suicidio en jóvenes también es preocupante. ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son esas señales que los padres de familia de pronto puedan identificar a tiempo antes de cualquier emergencia? Mire, Laura, en este caso es muy importante la comunicación de los padres con los jóvenes. Nosotros a veces, lo que vuelvo y digo yo, por el día a día, por el trabajo, nosotros nos ocupamos sinceramente del trabajo y de las cosas de la casa en los tiempos que tenemos, ¿sí? Y es muy importante también preguntarles cómo están. El solo hecho de uno preguntarle a una persona, indagar y decirle cómo está, y que la persona a uno le responda bien y uno ir más allá, bueno, bien, pero cómo le fue hoy, qué hizo, qué tal la comunicación en el colegio con sus profesores, con los docentes, o sea, todo ese tema es súper importante. ¿Por qué? Porque cómo detectamos nosotros eso, pues hablando con la persona. Si nosotros vemos que la persona definitivamente no quiere hablar, se encuentra distraído, que quiere estar encerrado, que no quiere compartir, no quiere socializar, y que además de eso nos ha manifestado que quiere quitarse la vida, es importante acudir a tiempo. ¿Por qué? Porque aquel que habla de suicidio, sí se suicida, ¿sí? Nosotros decimos, no, es que simplemente está llamando mi atención, pero no va a pasar. Pero mentiras, las personas que en el momento dicen que se van a suicidar o manifiestan en alguna situación de que lo quieren hacer, lo van a hacer. Entonces, por eso es muy importante el acompañamiento profesional y familiar en el momento en que la persona está dando indicios de que va a cometer un acto suicida. Sí, esto definitivamente nos tiene que tocar a todos y por eso hoy, en el Día de la Salud Mental, queríamos justamente hacer esas reflexiones, además para que todos busquemos ayuda de una manera oportuna. Está bien no sentirnos bien siempre, es que no tenemos que ser superpoderosos, Román. No, y es que hay que ayudarle, si por ejemplo, si es amigo, mire que no sé si, ahí nos puede ayudarla, Karen, las redes sociales también a veces dejan ver ese tipo de situaciones cuando se empieza a publicar imágenes que tienen que ver con esa situación de suicidio. En este caso, las redes sociales están jugando un papel muy importante en la sociedad, ¿sí? Porque tanto para bien, tanto para mal. Nuestras redes sociales promueven muchas cosas de manera buena, pero también promueven muchas cosas de manera mala. Ha pasado situaciones donde los jóvenes han querido atentar contra su vida simplemente por un juego, por un reto, por una mala compañía, por información mal direccionada. Hay que estar muy atentos a las redes sociales de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, porque ellos de hecho siempre van a manifestar de alguna manera una carta, una frase donde ellos están mostrándonos que van a cometer un acto suicida. Entonces, sí es muy importante revisar las redes, estar atentos, porque ahí ellos nos pueden dejar una manifestación. O también tener mucha cercanía con los amigos y con la red que ellos manejan a su alrededor, porque ellos también son importantes para el tema de la prevención en temas de suicidio. Sí, señora. Y es que ahí en las redes dejan muchas veces, o es muchas veces el canal que las personas con algún tipo de depresión o alguna situación, pues expresan, ¿no? Es decir, buscan esos canales. Cuando no pueden comunicarse así con otra persona, buscan expresarlo a través de las redes sociales. Sí, lo que pasa es que nuestros jóvenes, y ustedes se han dado cuenta, de pronto esta generación es un poco diferente y esta generación todo lo manejas a través de las redes, de sus estados, de su WhatsApp, de su Messenger, de todo ese tema que manejan redes. Entonces, porque en otros tiempos, pues digamos que nosotros no manejábamos mucho este tipo de redes, entonces nosotros manejábamos otro tipo de pronto de alerta, ¿no? Que una carta, que bueno, otro tema. Pero ahora ellos, para poderse expresar y para sentirse más libres, utilizan mucho las redes. Entonces, ahí está la clave también de revisar, de estar pendiente mucho de lo que ellos publican. Sí, y ahí también de los papás y de rodear con amor y con seguridad a esos jóvenes, a esos niños, para que crezcan, como ustedes lo dicen, fuertes y seguras. Porque su enfoque, a propósito de la IPS, Karen, ustedes lo dicen, es familias fuertes y seguras. Es la familia, en este caso, ese primer lugar donde las personas comienzan a sentirse seguras, donde comienzan a desarrollar esas personalidades y pueden ahí encontrar, entonces, ese apoyo para desarrollar una salud mental saludable o positiva. Claro, Laura, es que nuestra primer red de apoyo y el primer, digamos, la primera red más importante que nosotros podemos tener en nuestra vida es la familia, ¿sí? Si nosotros fortalecemos nuestro núcleo familiar, desde ahí nosotros podemos cuidar nuestra salud mental y la de nuestra familia. Y, de hecho, en los procesos que las personas van a llevar de un tratamiento en salud mental, de un ciclo psicoterapéutico, lo más importante y primordial, después de Dios, es la familia. La familia y luego los profesionales, ¿sí? Que son los que nos van a apoyar en el proceso. Pero primordial la familia. Si tenemos una familia fortalecida y núcleo familiar, estoy segura de que cualquier problema y cualquier situación se puede mejorar. Muy bien, pues ahí está esa invitación a ponerle atención a nuestra salud mental. Karen, ¿dónde pueden encontrar o cómo se pueden comunicar con ustedes si alguien necesita en este caso alguna ayuda, alguna consulta? Claro, nosotros estamos ubicados en el Centro Comercial Santa Cruz, tercer piso. Nosotros tenemos nuestra línea de citas 315, 240, 26, 18. Nosotros estamos prestos a apoyarlos, ayudarlos. Tenemos una línea de escucha activa. Ya en un momento, Laura, ¿tú tienes ahí la línea o la repito acá? La línea de escucha activa es la 312-572-9463, que está disponible las 24 horas del día porque es lo que decimos, ¿no? Siempre es bueno poder comunicarse con alguien y que lo apoye y que lo escuche antes de tomar cualquier decisión. Sí, y pues, Laura, muy importante en esta semana de receso, por favor, reforzar el cuidado con nuestros niños también en todo el tema del autocuidado y con quien estamos dejando nuestros niños. Importante también ocuparlos en su tiempo libre porque estamos en semana de receso. Entonces, es importante esta semana de receso para cuidarlos, para protegerlos de lo que ven, de las personas que los cuidan, de las cosas que hacen. Entonces, creo que es importante que esta semana los niños estén ocupados con sus actividades de vacaciones recreativas y no estén, digamos, solos mucho tiempo por todo lo que pasa y por todo el cuidado que se tiene que tener con ellos. Así es, pues, Karen Acero, muchas gracias por estas recomendaciones hoy en el Día Mundial de la Salud Mental. Es importante que hablemos de salud mental, que tomemos esa conciencia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Laura, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan y que tengan un feliz día para todos. Muy bien.